Ok, buenos días. Gracias por vuestra presencia. El objeto de esta presentación o conversación es hacer entrega de los resultados de la Corporación Nacional del Cobre en el primer trimestre del año 2018. Y como es habitual, compararlo en la mayoría de los casos con el mismo momento del año 2017 y o con el presupuesto y el compromiso aprobado frente a nuestros representantes de los accionistas, el Ministerio de Hacienda principalmente. Vamos a partir comentando los aspectos de la sustentabilidad y dentro de ella especialmente el tema de la prevención de riesgos. Esta lámina muestra la evolución que hemos tenido en este primer trimestre del año 2018, que definitivamente en estas disciplinas ha sido un pésimo año, ya que tuvimos en los primeros dos meses que lamentar dos accidentes fatales. Y esto está reflejado en el valor del índice de gravedad, que como ustedes aprecian, respecto al año 2017, pega un salto importante. Sin embargo, quiero señalarles que al día de ayer este índice de gravedad ya se ha reducido a un valor levemente superior a los 2,70. Y como consecuencia del esfuerzo que estamos haciendo mensualmente de conectarnos con todas nuestras operaciones, las siete divisiones más ventanas, hemos podido efectivamente trabajar sin accidentes fatales. Y con una disminución importante de nuestros accidentes sin tiempo perdido, es así como el punto 93 al día de ayer es un punto 8. Reitero que incluso este número de punto 93 son valores sumamente competitivos y no los mejores del mercado. Pero eso no es un consuelo. Nosotros lo que buscamos es el control de la fatalidad. Y estamos, repito, una vez al mes haciendo una reflexión de seguridad a lo largo de toda la corporación. También quiero referirme a las negociaciones colectivas, las cuales en el año 2017 fueron numerosas y prácticamente todas sin ningún conflicto. Tuvimos algunos días en uno de los sindicatos de Salvador, cuatro o cinco días, el resto fue todo en paz y reflejando las condiciones de productividad de nuestra gente, nuestros valores absolutos de remuneraciones y el momento que vivía el cobre. En el año presente llevamos seis sindicatos con seis negociaciones con cerca de 3.000 trabajadores. En que efectivamente hemos logrado acuerdos sin conflictos con un reajuste fundamentado en el incremento de la productividad real por sobre el IPC. Ya lo hicimos con los dos sindicatos de trabajadores de Andina, con el sindicato de profesionales de MMH, con los trabajadores de RT y también con los supervisores de Chuquicamata. Nos quedan por delante en este año 10 u 11 negociaciones colectivas más, algunas pronto, un par de veces más. Quizás todas son importantes para nosotras, todas son importantes, pero quizás la más masiva sea la de los trabajadores detenientes. Esperamos tratarlas con la máxima seriedad, absolutamente responsables de los efectos que tienen estos procesos y reflejando los drivers o los soportes que nos permitan otorgar términos de condiciones a nuestros trabajadores que nos permitan continuar nuestro esfuerzo de la austeridad y la mantención de nuestras operaciones. Veamos ahora los resultados. Bueno, a partir diciendo que hemos logrado una vez más una producción histórica absorbiendo una disminución de la ley de cabeza del mineral de un 2,7%. nosotros en nuestras siete divisiones productivas generamos 416.000 toneladas métricas de cobre fino y esto representa un 7% de mayor producción respecto al primer trimestre del año 17 con una ley de cabeza inferior. Eso significa que procesamos más y que fuimos más eficientes en recuperar el cobre contenido en el mineral que se procesa. 416.000 toneladas que se comparan con 390.000 toneladas del trimestre del año 17. Vemos cómo Chukicamata pega un salto importante, genera 70.000 toneladas de cobre fino en estos tres primeros meses respecto del 53. Consecuencia pura y simple de una mayor continuidad de marcha y de la puesta en marcha y de la operación de algunas inversiones que se hicieron en el año anterior, especialmente el molino unitario. RT tiene una performance sobresaliente, tiene 96.000 toneladas respecto al 75.000 toneladas. Gabriela Michal se defiende bien. Ministro Ale sufre una pérdida del orden de 14.000 toneladas de cobre fino menos como consecuencia de una caída de ley de 1.2 a 1.07. Y esto es un fenómeno normal y habitual y contra esta caída de ley es que nosotros tenemos que ir preparándonos para hacer más eficientes los procesos de procesamiento y recuperación del cobre fino. Salvador se mantiene en línea, cosa que es muy relevante y muy importante destacar, a pesar de todas las dificultades que tiene nuestra instalación en Salvador y que estamos trabajando para normalizarla y ojalá expandirla. En el caso de Andina, tuvimos un accidente fatal. Ustedes recuerdan un accidente fatal bastante trágico, dramático, que significó una detención de la faena por algunos días y eso explica las 8.000 toneladas menos de producción. Teniente, como es habitual, superando sus metas y esperamos que siga haciéndolo, aunque en los meses que estamos viviendo el teniente ha tenido un incendio que no significó gran impacto en la producción, pero sí tuvo un fenómeno de inestabilidad de una de las paredes del rajo, que sí significó la detención de la planta de Schubert. Aún así, respecto del trimestre del año pasado, estamos en 26.000 toneladas por sobre el valor anterior. Y 30.000 toneladas que produjeron entre ambas coligadas, entre el Abra y Anglo. Fíjense ustedes que el Abra produce en tres meses 11.000 toneladas. Comparado con nuestras instalaciones, incluso Salvador tiene una mejor producción, una mayor, no necesariamente mejor. Anglo American, bien, cumple, cumple, y eso ya es importante, su promesa y la supera levemente. En resumen, Coelco, incluido en nuestras coligadas, genera 446.000 toneladas de cobre fino. Comiéndonos una vez más la caída de la ley de nuestros minerales. Bueno, los costos. En la línea final, nuestros costos son bastante competitivos. Un costo caja de 135 centavos, un 12% menor que nuestro mercado referente, que el promedio de nuestro mercado referente, que son las empresas de la gran minería del cobre en Chile. Este es un promedio. Comparado con el promedio, comparado con algunas faenas de la gran minería que tienen mejor ley o son más modernas, hay algunas de ellas que tienen un costo levemente mejor al 135, pero si lo tomo con un promedio, nosotros estamos en un 12% menos. creciendo en los costos netos a caja de un 8%. La pregunta es por qué. La respuesta es porque sencillamente la tasa de cambio con la cual se estima al principio del periodo en el ejercicio del PND para este año, una tasa de cambio de 655 pesos por dólar. Y hemos tenido que afrontar un valor promediado de 602. O sea, ahí faltan 53 pesos por dólar, que nos cuesta más o menos el 5% del 8% que está provocado por esta caída del precio de la tasa de cambio. Lo hemos repetido muchas veces, pero lo voy a volver a repetir. Tener presente que nuestros costos en pesos representan aproximadamente entre el 45% o 50% de nuestros gastos totales. De tal manera que si el peso chileno se fortalece frente al dólar en X pesos, nuestros costos suben la mitad de X. Eso hay que tenerlo muy presente. Por otro lado, hay algunos insumos relevantes que han crecido. El precio del acero, el precio del petróleo, sigue fortaleciéndose. Hoy día ya está superior a los 70 dólares por barril. Y eso definitivamente son efectos externos. Que vamos a ver más adelante cómo se compensan en el costo caja. De manera que estamos en este punto que es tan clave, tan crítico, estamos en una posición bastante competitiva. Otra buena noticia, que es el termómetro importante de estas empresas, como la nuestra, es el EBITDA. Generamos 1.273 millones de dólares de ganancias antes de intereses, depreciación, amortización e impuestos. 1.273 millones superiores a los 1.151 millones del año recién pasado. De eso, tener presente que el efecto del mayor precio del cobre y del molibdeno nos permitió incrementar en 192 millones de dólares el EBITDA. Nuestra gestión, nuestro control de costos, nuestro incremento en la producción, nuestra mejora en la productividad, nos genera 78 millones de dólares. Y, como digo, las mayores ventas de cobre y molibdeno 73. Y generamos un impacto negativo, se genera un impacto negativo como consecuencia del índice de precios del consumidor en Chile y de la reevaluación, la fortaleza del peso chileno frente al dólar que nos reduce los gananciales anteriores en 185 millones de dólares. Raya para la suma, hemos generado 1.273 millones de dólares antes de intereses, depreciación y amortización y el resto de los non-cash. El excedente, el excedente de Codalco superó en un 7% la promesa al dueño, en este caso al Ministerio de Hacienda. 537 respecto de 502 comprometido. 537 respecto de 534 con relación al año, al trimestre anterior. El efecto precio, ya lo dije, 192. El efecto gestión, 78. y me voy a detener en la barrita roja donde se muestra que hay una disminución de 304 millones de dólares. ¿Qué pasó que perdimos estos 304 millones de dólares? Bueno, hay 112 millones de dólares que son consecuencias, repito y reitero una vez más, de la reevaluación del peso chileno frente al dólar. Hay 113 millones de dólares que son provisiones, provisiones contables que tenemos que hacer y mayores gastos de financiamiento. Hay 45 millones que se explican por el aumento del precio del petróleo, del acero y de otros insumos. Y hay 34 millones de dólares que son el costo de los bonos de gestión, los bonos de término de negociación colectiva de los seis sindicatos que impactan a 3.000 trabajadores con los cuales se concordó un nuevo convenio o contrato colectivo por los próximos 36 meses. Eso hace entonces que estos 304 millones de dólares sean negativos. Completamente compensados y levemente superados por los positivos, por el mayor efecto del precio, por la mejor gestión y por el mayor volumen de venta. Ahora, todos esos verdes que hay ahí se fundamentan en esta lámina, en que hacemos más con menos, en que produjimos más con menos recursos, con menos gente. Nuestras dotaciones de colaboradores se ajustan y se aprietan y lo mismo pasa en algunos casos, aunque en menor medida, con nuestra propia dotación. Hemos optimizado los contratos con terceros. Hemos logrado una mejor gestión de nuestra dotación y una mayor producción. Y nuestra productividad trimestral crece de 46 toneladas por hombre turno de dotación, toneladas de cobre fino, a 51. y esperamos seguir avanzando y tenemos que seguir avanzando en el resto del año. Hablemos un poco de los proyectos estructurales. Bueno, los proyectos estructurales avanzan, diría yo, bastante normalmente después de estar en algunos de ellos en un proceso de revisión, de actualización y de ajuste. Y vamos con la situación del chuque subterráneo. A fin de marzo estamos ya con un 56.2% de las obras mineras hechas. Tenemos ya el pique, el pique de traspaso de la sala de chancado construida, los piques, los piques de ventilación terminados y con los ventiladores instalados. tenemos 142 kilómetros de túneles ya construidos, 142. Se mantiene el ritmo de construir del orden de 3 kilómetros de túneles por mes. Eso debe ser algo así como el túnel a la salida de Santiago por mes. Estamos en el proceso de esperar la revisión de las reformulaciones. En el caso del traspaso Andina estamos también avanzando. Hemos logrado un hito que es súper importante que era construir un domo que nos permita asegurar las condiciones adecuadas para seguir construyendo en pleno invierno las instalaciones que están en ese pique de transferencia de minerales desde la operación hacia el abierto hacia las instalaciones de procesamiento. Terminamos el nuevo túnel de transporte que va a accesar desde el fondo de dicho pique de traspaso hasta la concentradora. 9,5 kilómetros de un hermoso túnel construido y que estamos empezando la instalación de una correa en su interior que va a sustituir a dos viejas correas instaladas en túneles que se construyeron por allá por la década del 70. En el mundo de la mina estamos avanzando tenemos casi un 47% del programa este programa considera avanzar como ustedes saben en el tema de preparar el túnel correa que es el que le da el nombre a este proyecto nuevo nivel mina y hemos hecho una serie de ajustes a ese tema lo voy a explicar a continuación y antes de explicarlo en esa pizarra un par de palabras respecto a los proyectos en estudio bueno en el rasgo inca seguimos avanzando estamos cada vez más convencidos que tenemos una masa de minerales limpios limpios de arsénico una de las leyes de cabeza que hoy día son consideradas normales y que estamos avanzando en la obtención de los permisos ambientales y terminando de resolver algunos ajustes a nuestra organización en esa mina como para efectivamente presentarnos frente al directorio solicitando los fondos necesarios para ir adelante con un proyecto de expansión que podría incrementar entre un 40 y un 60% la producción actual de Salvador eso es muy valioso ojalá lo podamos hacer ojalá podamos tener todos los elementos de juicio suficientemente certeros y estudiados como para que el directorio haga su decisión en el caso de Andina bueno ahí seguimos avanzando en los estudios que tenemos que hacer pero sobre todo en obtener los ajustes al sistema de evaluación de impacto ambiental como para poder de nuevo al igual que el caso del Rajo Inca pretender obtener la decisión del directorio de ir adelante con la construcción en el tema de la planta desalinizadora que va a soportar las necesidades de agua del Chito Norte estamos continuando exactamente de acuerdo al proceso y al timing que nos hemos fijado para esto voy a tener unos minutitos para profundizar un poco el tema de el Nón y el Mina y de Teniente y de Chocos subterráneos bueno esta lámina muestra efectivamente como se concibió el nuevo nivel en su momento porque se llamaba nuevo nivel Mina porque en nuevo respecto al Teniente 8 que el actual nivel que cuelga la mina la mina se explota sobre esta cota los minerales caen gravitacionalmente y salen a la superficie hacia la planta de proceso se reemplazaba toda esta instalación por un nuevo nivel 300 metros más abajo cuelga que se llama en jerga minera cuelga esta masa de mineral ya ese era el nuevo nivel los niveles de producción estaban bajo el Teniente 8 sobre el túnel Correa pero ahí nos enfrentamos como ustedes saben lo hemos repetido muchas veces con problemas geotécnicos problemas de que el estrés de la roca era bastante superior de lo que se había originalmente pensado y estimado y por lo tanto ustedes ya lo saben nos detuvimos por meses entendiendo el fenómeno y encontrando la solución para continuar avanzando en esta masa rocosa estresada comprimida ya sea por la posición de profundidad como por otras circunstancias de la topografía del cerro finalmente decidimos que habíamos comprendido el tema y que habíamos encontrado la solución que básicamente consistió en avanzar en la mecanización y en la robotización de cómo construir con el mínimo de personas expuestas al fenómeno del rock birth y entonces planteamos un proceso de un nuevo nivel mina y cuál es el nuevo nivel mina dijimos ok aprendimos a correr este túnel en estas condiciones duras vamos a construir el túnel definitivo y lo vamos a poner con la correa definitiva pero la la cuota de producción de 136 o 140 mil toneladas que originalmente se pensaban que todas las íbamos a sacar de una sola vez bajo el teniente 8 dijimos no vamos a probar los diseños que sean compatibles con estas características con una de las minas del orden de 36 mil 39 mil digamos 40 mil toneladas por día y el resto la vamos a complementar con mineral que todavía va a ser extraído por el teniente 8 este es el nuevo nivel mina esto avanza bien di los números y pensamos que nos va a ir bien y estamos ya con todos los problemas de ingeniería hasta el momento conocidos están resueltos estamos avanzando bien los contratos están todos o casi todos totalmente establecidos esta es la situación del nuevo nivel mina me quiero hacer cargo ahora de este disputado concepto de la chuqui subterráneo lo primero que tengo que mostrarles acá es donde está chuqui hoy día en su último banco está en esta posición el fondo del rasgo está acá para llegar ahí han pasado más de 103 años la superficie era esta todo esto era lastre no todo porque por aquí venía el mineral pero esto salió esto se explotó en 103 años de operación entonces pero el mineral sigue hacia abajo ¿qué alternativa teníamos? seis años o quizás siete años de remover toda esta masa de estéril toda esta masa de estéril porque hay que removerla porque las paredes no se sostienen de forma vertical las paredes tienen un ángulo de reposo que es el que permite la estabilidad de las paredes sin riesgo para la gente entonces al hacer esto necesitábamos seis años de remover solo lastre solo lastre y millones de toneladas de roca estéril frente a eso se comprende rápidamente que esta no es una operación rentable definitivamente no es una operación rentable porque el costo de mover una tonelada de este tipo de materiales supera los 20 dólares supera los 20 dólares que tienen que ser compensados por el cobre fino contenido la alternativa uno era cerrar la alternativa dos es una explotación subterránea porque la explotación subterránea no tiene que mover estos millones y millones de toneladas estériles tiene que ingresar por abajo y usar el tipo de block caving y seguramente esto va a ser una cosa así y los costos que estamos proyectando son del orden de 8 dólares por tonelada esta es la razón por la cual no es posible una nueva fase hacia el abierto esta es la razón toda alternativa o cerramos el choque de camata o hacemos el choque subterráneo la decisión fue vamos adelante con el choque subterráneo pregunta ¿es solo necesario hacer estas inversiones? respuesta no definitivamente esta economía en el costo mina necesita ser complementada con un fuerte proceso de transformación de nuestros modelos de gestión de nuestra carta organizacional de la forma en que gestionamos los recursos eso es lo que se llama el proyecto de transformación y en ese esfuerzo estamos trabajando y conversando con nuestra gente estamos absolutamente convencidos que no hay otra alternativa que lo que estamos haciendo y que lo vamos a hacer y que lo vamos a lograr porque nos parece que el potencial que hay acá este es el primer nivel hay un segundo nivel hay un tercer nivel había un cuarto buscamos cómo optimizar esto en eso estamos en los proyectos estructurales sigamos otro tema que causa no causa preocupación pero sobre todo ocupación que es el cumplimiento de la normativa del decreto suprema 28 ustedes recuerdan creo que fue por ahí por el año no sé si en 2010 2009 por ahí se emitió un nuevo decreto para controlar la polución de material particulado y de contenidos de azufre y arsénico a la atmósfera para nuestras fundiciones nosotros tenemos prácticamente 4 millones de toneladas de capacidad de fundición y nos fijó este decreto supremo de 28 una meta 95% entre otros controles entre otros metas para el resto de humo y opacidad nos parece que este es un paso intermedio intermedio y estamos convencidos que es un paso intermedio y que los próximos 5 años a partir de esto nos van a volver a exigir un siguiente paso que es en torno a los 98 o quizás 99% se discutió en su momento si por qué no esperar y dar el paso definitivo no se pudo lograr y a la cuadra del año 2014 si bien entrado el 2014 ya tuvimos que gatillar un paquete de proyectos más de 20 grandes proyectos pequeños proyectos para avanzar en el cumplimiento de esta normativa del decreto supremo 28 ¿dónde estamos? Bueno Ventana lo cumplió a pesar de que ahora hay ciertas discusiones de que la línea de referencia no debe ser la que fue pero esto está terminado se invirtieron los 113 millones de dólares y cumplió religiosamente a partir del año 16 estamos capturando el 95,7 estamos capturando el 95,3 de arsénico el caso Chiquicamata fíjense en el número a diciembre del año 18 número cerrado mil millones de dólares mil millones de dólares terminada la ingeniería de dos plantas de ácido doble contacto nuevas con un avance de un 60% esa es la ruta crítica es una es una una instalación una construcción bien compleja bien compleja pero bueno con alto y bajo ya estamos en un 60% y creemos y estamos tomando todas las medidas para que así sea que estemos sobre el 85,90% a la cuadra del mes de noviembre eso hoy día tenemos altas probabilidades de que se cumpla por otro lado tenemos que paralizar el convertidor tipo teniente porque no es posible con esa o la mejor solución es mejorar la capacidad de fusión del horno flash ya y y nosotros estamos partiendo con las primeras obras de saneamiento y celebrando los contratos de construcción y montaje de el potenciamiento del horno flash vamos a cumplir en el año en el año 19 si vamos a cumplir en el año 19 como año vamos a cumplir y vamos a tener que tomar algunos planes B para poder soportar alguna algún pequeño atraso respecto del primero de enero del año 19 y hay planes planes de cumplimiento que vamos a presentar y que estamos en el proceso de presentárselo a la autoridad en el teniente se han gastado más de 600 millones de dólares tenemos una danza de un 52% la reducción de emisiones en la planta de gases está de acuerdo a lo programado tenemos un problema con la planta de tratamiento escoria hay inestabilidad de una de las laderas del cerro y tenemos un plan B para cumplir con los dos conceptos o parámetros principales de la nueva normativa que son control de CO2 y control de arsénico en Salvador bueno hemos terminado una primera fase hemos gastado 428 millones de dólares a diciembre se terminó la primera fase y también hay una transformación enorme y estamos acelerando una segunda etapa o fácil para ajustar Salvador a estos mismos términos y condiciones o sea tenemos mil dos mil más de dos mil millones de dólares ya invertidos mil más cuatro 28 mil cuatro más seis dos mil dos mil cien millones de dólares invertidos solo para cumplir la normativa y eso como ya lo he dicho muchas veces es un hecho de la causa es una política pública es un compromiso nuestro de hacer minería en estas condiciones y estos dos mil y tantos millones de dólares tendremos que compensarlo vía productividad no hay otra forma no hay otra forma porque es mucha plata que tenemos que invertir para cumplir esta normativa y que tenemos que ser capaces de ahorrarla para seguir siendo competitivos para seguir teniendo un costo un costo neto acá todo en el orden de lo que yo ya les he indicado entonces vamos a concluir primer concepto 537 millones de dólares de excedentes 7% por sobre el compromiso frente al Estado de Chile cuando uno cumple uno genera credibilidad y lo que nosotros buscamos es cumplir para generar esa credibilidad que garantice al Estado de Chile la necesidad de seguir invirtiendo en COERCO generamos 1.273 millones de dólares de EBITDA cifra un 11% mayor que el primer trimestre 11% mayor que el primer trimestre del año 17 generamos 416.000 toneladas de cobre propio y 446.000 toneladas y le agregamos las 30.000 toneladas de nuestras 12 faenas coligadas generamos un costo caja de 135 centavos de dólares la libra 12% menor que el promedio de nuestras minas chilenas y extranjeras que compiten con nosotros hay varias sorpresas varias sorpresas varias sorpresas ese costo es tremendamente competitivo e impacta el paradigma de que hay algunas empresas del mundo externo que son más competitivas que COERCO 220.5 le hace 221 centavos de dólar la libra eso nos deja un margen del orden de digamos 80 centavos 80 centavos de margen respecto a los precios que hoy día estamos teniendo en el mercado por lo tanto yo le puedo decir a los ciudadanos de este país que estén tranquilos que van a seguir las personas que a mí me acompañan y que representan los niveles superiores de esta empresa y por su intermedio todos los trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre que vamos a entregar lo mejor de todos nosotros para mantener esta empresa competitiva y generar los excedentes que el país necesita teniendo presente que por definición el precio del cobre es volátil completamente volátil si Trump llega a un acuerdo con el señor coreano o si esto o si lo otro el precio salta el precio cae entonces no nos podemos volver locos respecto al pasado reciente decir no si tenemos un precio de cobre de 3 dólares 10 o 3 dólares 8 y hay unas puntas de 3 dólares 15 se acabó el problema vamos para adelante no es así estos precios no están garantizados definitivamente no están garantizados pero todos estos indicadores muestran que estamos por un buen camino pero esto de los números y de las platas que hay que gastar y de las horas que hay que construir claro son necesarios pero de ninguna manera resuelven el problema además de este esfuerzo de construir necesitamos el proceso de transformación de nuestra manera de gestionar estos tremendos recursos minerales necesitamos productividad necesitamos optimizar la gestión de estos recursos necesitamos nuevas miradas introducir nuevas tecnologías cuestionarnos lo que se ha hecho 113 años en Chiquicamata 113 años en Teniente 60 años en Andina y suma y sigue eso ya no basta y de ahí entonces que estamos con el esfuerzo de poder lograr estos procesos de transformación voy a decir de una manera muy simple y muy concreta estamos obligados a cambiar estamos obligados a cambiar para poder seguir aportando a nuestro país riqueza por varias décadas más muchas gracias una más antes las preguntas me sopla aquí el colega los principales desafíos del 18 bueno el principal desafío son cumplir todos los compromisos de las resoluciones de calificación ambiental que son nuestro respaldo para nuestras operaciones hay 30.000 compromisos 30.000 compromisos de resolución calificatoria ambiental que tenemos que cumplir y eso sencillamente como dice aquí es disciplina alguien tiene que estar ahí mirando en una carta Gant como se van cumpliendo los compromisos hechos sobre los cuales se sustenta la autorización de calificación ambiental también es un desafío las 11 negociaciones colectivas que nos quedan ya lo digo ya lo dije vamos a usar un diálogo responsable pero alineado con la autoridad y el esfuerzo que necesitamos para mejorar nuestra productividad en los proyectos estructurales tenemos que culminar el proceso de reformulación y avanzar y efectivamente tenemos que hundir Chiquicamata a mediados del año 19 tenemos que hundirla porque si no la hundiéramos perderíamos 1.100 millones de dólares de van porque los minerales a los cuales tendríamos que recurrir para llenar nuestra concentradora son minerales de menor ley definitivamente son minerales de menor ley que significaría perder del orden de las 40.000 toneladas de cobre fino o 650 millones de dólares de van y se puede reemplazar el mineral subterráneo con minerales de stock ni con minerales de RT y tendríamos que prolongar un año y medio o dos años los equipos de construcción que son otros 500 o 550 millones de dólares por eso hemos hecho un proceso de compresión o de aceleración para poder hundir en la fecha que hemos dicho repito tenemos 142 kilómetros hechos de manera que no puedo decir que esté garantizado pero hay una altísima probabilidad pero si tenemos convencimiento de que lo vamos a lograr vamos a empezar para hundir y vamos a alimentar nuestra concentradora paulativamente durante siete años crecientes con minerales de mejor ley que el mineral alternativo el tema de la productividad que parece ser una majadería pero toda la minería del mundo está sufriendo las mismas restricciones de políticas públicas la misma competencia por los mismos terrenos por la misma agua por lo tanto la única alternativa es ser más productivo más productivo en cuanto a la performance de nuestra gente y usar nuevas formas de concentración de nuestros minerales y nuevas formas de gestionar nuestros recursos tenemos que efectivamente generar ahorros y retención de utilidades por digamos 570 millones de dólares y tenemos que lograr que el Estado de Chile que el ministro que corresponda nos ponga 633 millones de dólares para eso nuestra gente tiene que tener una actitud positiva frente a los riesgos porque un accidente fatal impacta el capital reputacional porque devela errores de conducta errores de liderazgo o errores en nuestras instalaciones estamos en eso no podemos decir que tenemos el tema controlado tenemos que estar encima todos los días todos los días todos los días sin pensar es la única manera en que podemos ir generando la resolución de los problemas ya sea de actitud de conocimiento o de calidad de nuestras instalaciones pero sobre todo las cosas del liderazgo que tienen que hacer los supervisores de nuestra empresa eso hola buenos días una pregunta sobre los precios mencionó la volatilidad pero cuál es un poco la perspectiva para los precios del cobre a lo largo del año y luego también una pregunta sobre la capitalización 633 millones ha conversado ya con el gobierno y qué disposición tienen esperan que poder conseguir ese dinero a lo largo del año mire hay un cierto consenso de que los precios del cobre van a estar en el vecindario de los 3 dólares 3 dólares 10 2 dólares 95 y que hay gente que cree que podría ser más hay muchos factores que podrían influir en eso pero principalmente lo más de sentido común sería un conflicto sindical una huelga de cualquiera de estos productores de cobre y generaría generaría inmediatamente un desequilibrio y los precios subirían ahora ya para la suma yo diría que 3 dólares a 3 dólares 10 por ahí es un precio bastante posible de mantener durante el año respecto a la capitalización lo único que puedo reiterar que la vez que tuvimos la junta de accionistas recibimos buenas señales y ustedes escucharon las declaraciones de los líderes y de los responsables de la capitalización en tanto en cuanto nosotros cumplimos nuestras promesas estamos en condiciones de esperar la capitalización bueno mencionó el tema de la expansión salvador me gustaría que pudiese especificar qué perspectivas ve para el 2019 las posibilidades de expansión salvador y la continuidad operacional de la división bueno salvador como usted ha estado cumpliendo su su meta y las metas reflejan la realidad de salvador salvador tiene muchos años con poca inversión muy atrás mano pero estamos en un proceso de convencernos algunos de ellos estamos ya convencidos y nuestra tarea es convencer al directorio que hay un potencial de negocio interesante hay una masa de mineral limpio limpio arsénico la posición geográfica de salvador es mucho menos compleja que la de la minería de la zona central nosotros esperamos prontamente en algunos pocos meses más dependiendo del tiempo que nos tome obtener las resoluciones de calificación ambiental de ir al directorio y mostrar un escenario de negocio positivo con los mínimos de riesgo posible que habilite la decisión del directorio de invertir en salvador y de generar una faena en torno a las no sé 90 mil toneladas de cobre fino como una primera etapa cual la ventana de tiempo esta decisión tiene que estar concluida a la cuadra del año 21 mientras tanto tenemos que hacer una serie de esfuerzos y de búsquedas de alternativas de poder sustentar la operación de salvador en los próximos dos años eso sería a través de rasgo inca ¿cierto? Positivo Perfecto También quería preguntarle sobre el anuncio sobre el presidente del directorio que no se ha hecho si en alguna forma ha influido o no en las decisiones que tiene que tomar la empresa se está retrasando las cosas y ustedes esperan que sea pronto Mire esta es una empresa enorme esta es una empresa que tiene perfectamente claro sus próximos tres años y bastante claro sus próximos 20 años de tal manera que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer hoy día mañana pasado mañana y en los próximos seis meses de tal manera que la ausencia de la persona que falta para constituir el directorio no nos ha impactado en la velocidad de crucero de nuestra división de nuestra corporación Perfecto el otro que quería consultar es cómo avanzan las conversaciones con los trabajadores en Chukicamata si hay algún avance en eso y también tener algún detalle adicional sobre el desarrollo futuro de Andina que lo mencionaron acá como un proyecto a futuro Voy a ver al vicepresidente del norte que responda a esa pregunta respecto a los avances del proyecto de transformación de Chukicamata nosotros hemos ido en línea con lo que teníamos previsto hemos completado el rediseño de la refinería y hoy día estamos en condiciones de poder sustentar un mejoramiento bien importante en ese proceso que se traduce básicamente en el costo de producción que hasta antes de implementar esta serie de cambios bordeados a los 12 centavos por libra ya estamos en condiciones a partir de este mes de empezar a producir más bien cercano a 8 que era precisamente la promesa que tenía implícita el proyecto de mejoramiento a través de la transformación estamos también desarrollando las conversaciones con la dirigencia sindical para poder generar los cambios necesarios en nuestra fundición que es el hito que sigue a las modificaciones implementadas en la refinería así que contentos con eso como digo la transformación está generando los cambios que requieren la sustentabilidad de nuestro negocio para poder mantener la continuidad de las operaciones en Chiquicamata respecto del tema de Andina le voy a pedir al vicepresidente respectivo que se haga cargo nosotros acabamos de mirar una perfectibilidad un estudio de perfectibilidad del proyecto expansión que se llama DFA y bueno ahora viene la etapa siguiente de ingeniería que es la factibilidad en ese tracking estamos con el desarrollo del proyecto efectivamente Nelson buenos días preguntarle acerca de su continuidad en la empresa de su disposición quizá a continuar la cabeza de Codelco yo lo he hecho hasta el cansancio eso depende de la decisión del directorio ahora lo que a mi respecta yo he dicho claramente que estoy disponible para hacer una transición ordenada Nelson a raíz del fallo del tribunal constitucional en relación al salar de maricunga saber si están planificando retomar la búsqueda de un socio y realizar algunas exploraciones para conocer la cantidad de material que hay en el lugar de mineral perfecto jefe bueno efectivamente tuvimos una una buena noticia en el tribunal constitucional pero sin embargo ese juicio continúa en la corte de apelaciones así que no terminado estimamos que en algo así como un mes vamos a tener los alegatos y ahí vamos a ver cómo sigue ese proceso y adicionalmente hay otros dos procesos que también se han interpuesto uno en el tribunal constitucional y el mismo en la corte de apelaciones que tiene también relación con nuestro proyecto respecto a lo que son los trabajos en el salario si efectivamente estamos nosotros iniciando los estudios para poder tener un mejor reconocimiento del valor y de las leyes que están contenidas en el salario muchas gracias ya Gracias.